Desarrollada por la fundación Raspberry Pi, es una serie de computadoras de placa única diseñadas para la enseñanza de la informática. Estas computadoras ofrecen diversas aplicaciones, desde proyectos de hardware hasta servidores personales y estaciones de juego retro. Raspberry Pi están equipadas con los componentes básicos de una computadora. Además, cuentan con puertos GPIO, que permiten la conexión de componentes y sensores externos para proyectos de hardware.